Yo entrando a la casa de él Le presentamos a los albañiles del terror ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está filmando los rapes y curiosos Estos son los rapidos y curiosos Ahí está El cholo trabaja con... Y ahí viene la firme ¿Cuál es? ¿Se va a manifestar o no? Porque el otro día no se puso ni una chela Si está viniendo acá a la local, a la vieja, tiene que impresionar Mínimo una caja tiene que manifestarse El cholo no se enseñó El cholo tiene que decirle que venga con... No, yo creo que el cholo le echo No, no pida cerveza por mi Mándale gusto que tome Ah, ya, de razón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no pida cerveza No, no pida cerveza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ha secado nada más Pero como nosotros somos los de cajas Ya ha dicho que pidan los de cajas ¡Mande, mande! ¡Oh, ayudante! Hasta que ese ayudante Está durmiendo el ayudante Yo no soy su padrino Su padrino es el chino El chino es su padrino